las cosas se han puesto muy interesantes en longborn lydia y su nuevo esposo with ham han llegado a la casa de la familia bennett han interactuado de una manera en la que no todos los miembros de la familia o mejor dicho solo la señora bennett puede estar realmente contenta pero antes que nada si no has visto el audiolibro completo te voy a dejar aquí un link no en todos los capítulos tengo dibujos y no todos los dibujos son realmente tan buenos pero al menos habrá mucha diversión y la interpretación espero que te guste así que dale click a ese enlace para poder ver toda la lista de reproducción está muy interesante sin más te leo y dibujo orgullo y prejuicio de jane austen capítulo 53 with ham quedó tan escarmentado con aquella conversación que nunca volvió a exponerse ni a provocar a su querida hermana elizabeth a reanudarla y ella se alegró de haber dicho lo suficiente para que no mencionas el tema más llegó el día de la partida del joven matrimonio y la señora bennett se vio forzada a una separación que al parecer iba a durar un año por lo menos ya que de ningún modo entraba en los cálculos del señor bennett que fuesen todos a newcastle o señor no lo sé acaso tardaremos dos o tres años escríbeme muy a menudo querida tan a menudo como pueda pero ya sabes que las mujeres casadas no disponemos de mucho tiempo para escribir mis hermanas si podrán escribirme no tendrán otra cosa que hacer el adiós de whitham fue mucho más cariñoso que el de su mujer sonrió estuvo muy agradable y dijo cosas encantadoras es un joven muy fino dijo el señor bennett en cuanto se había ido lo he visto nunca otro igual es una máquina de sonrisas y nos hace la pelota a todos estoy orgullosísimo de él desafío al mismo sir william lucas a que consiga un yerno más valioso la pérdida de su hija asumió en la tristeza a la señora bennett por varios días muchas veces pienso decía que no hay nada peor que separarse de las personas queridas se queda una tan desamparada sin ellas pues ya ves esa es una consecuencia de casar a las hijas observó elisabeth te estará más feliz que las otras cuatro sigamos solteras no es eso lidia no me abandona porque se haya casado sino porque el regimiento de su marido está lejos si hubiera estado más cerca no se habría marchado tan pronto pero el desaliento que este suceso le causó se alivió enseguida y su mente empezó a funcionar de nuevo con gran agitación ante la serie de noticias que circulaban por aquel entonces el ama de llaves de netherfield había recibido órdenes de preparar la llegada de su amo que iba a tener lugar dentro de dos o tres días para dedicarse a la casa durante unas semanas la señora bennett estaba nerviosísima miraba a jane y sonreía y sacudía la cabeza alternativamente bueno bueno con que viene el señor bingley hermana pues fue la señora phillips la primera en darle la noticia pues mejor aunque no me importa tú sabes que nada tenemos que ver con él y que no quiero volver a verlo si quiere venir a netherfield que venga y quién sabe lo que puede pasar pero no nos importa ya sabes que hace tiempo acordamos no volver a decir palabra de esto es cierto que viene puedes estar segura respondió la otra porque la señora nichols estuvo en marathon ayer tarde la vi pasar y salir dispuesta a saber la verdad ella me dijo que sí que su amo llegaba vendrán el jueves a más tardar puede que llegue el miércoles la señora nichols me dijo que iba a la carnicería a encargar carne para el miércoles y llevaba tres pares de patos listos para matar al saber la noticia jane mudó de color hacía meses que entre ella y elisabeth no se hablaba de bingley pero ahora en cuanto estuvieron solas le dijo he notado elisabeth que cuando mi tía comentaba la noticia del día me estabas mirando ya sé que pareció que me dio apuro pero no te figures que era por alguna tontería me quedé confusa un momento porque me di cuenta de que estaríais observando te aseguro que la noticia no me da tristeza ni gusto de una cosa me alegro de que viene solo porque así lo veremos menos no es que tenga miedo por mí pero temo los comentarios de la gente elisabeth no sabía qué pensar si no lo hubiera visto en derbyshire habría podido creer que venía tan solo por el citado motivo pero no dudaba de que aún amaba a jane y hasta se arriesgaba a pensar que venía por la aprobación de su amigo o que se había atrevido incluso a venir sin ella es duro pensaba a veces que este pobre hombre no pueda venir a una casa que ha alquilado legalmente sin levantar todas estas cábalas yo le dejaré en paz a pesar de lo que su hermana decía y creía de buena fe elisabeth pudo notar que la expectativa de la llegada de bingley le afectaba estaba distinta y más turbada que de costumbre el tema del que habían discutido sus padres acaloradamente hacía un año surgió ahora de nuevo querido mío supongo que en cuanto llegue el señor bingley irás a visitarle y no me obligaste a hacerlo el año pasado prometiéndome que se iba a casar con una de mis hijas pero todo acabó en aguas de borrajas y no quiero volver a hacer semejante paripé como un tonto su mujer le observó lo absolutamente necesaria que sería aquella atención por parte de todos los señores de la vecindad en cuanto bingley llegase a netherfield es una etiqueta que me revienta repuso el señor bennett si quiere nuestra compañía que la busque ya sabe dónde vivimos no puedo perder el tiempo corriendo detrás de los vecinos cada vez que se van y vuelven bueno será muy feo que no le visites pero eso no me impedirá invitarle a comer vamos a tener en breve a la mesa a la señora long y a los golden y como contándonos a nosotros seremos 13 habrá justamente un lugar para él consolada con esta decisión quedó perfectamente dispuesta a soportar la descortesía de su esposo aunque le molestara enormemente que con tal motivo todos los vecinos viesen a bingley antes que ellos al acercarse el día de la llegada jane dijo a pesar de todo empiezo a sentir que venga no me importaría nada y le veré con la mayor indiferencia pero no puedo resistir oír hablar de él perpetuamente mi madre lo hace con la mejor intención pero no sabe ni sabe nadie el sufrimiento que me causa no seré feliz hasta que bingley se haya ido de netherfield querría decirte algo para consolarte le contestó elisabeth pero no puedo debes comprenderlo y la normal satisfacción de recomendar paciencia a los que sufren me está vedada porque a ti nunca te falta bingley llegó la señora bennett trató de obtener con ayuda de las criadas las primeras noticias para aumentar la ansiedad y el mal humor que la consumían contaba los días que debían transcurrir para invitarle ya que no abrigaba esperanza de verlo antes pero a la tercera mañana de la llegada de bingley al condado desde la ventana de su vestidor le vio que entraba por la verja a caballo y se dirigía hacia la casa llamó el punto a sus hijas para que compartieran su gozo jane se negó a dejar su lugar junto a la mesa pero elisabeth para complacer a su madre se acercó a la ventana miró y vio que bingley entraba con darcy y se volvió a sentar al lado de su hermana mamá viene otro caballero con él dijo catering quien será supongo que algún conocido suyo querida no le conozco exclamó catering parece que el señor que estaba antes con él el señor como se llama aquel señor alto y orgulloso santo dios el señor darcy pues sí es él bueno cualquier amigo del señor bingley será bienvenido a esta casa si no fuera por eso no puedo verle ni en pintura jane miró elisabeth con asombro e interés sabía muy poco de su encuentro en dervishire y por consiguiente comprendía el horror que había de causarle a su hermana ver a darcy casi por primera vez después de la carta aclaratoria las dos hermanas estaban bastante intranquilas cada una sufría por la otra y como es natural por sí misma entretanto la madre seguía aperorando sobre su odio a darcy y sobre su decisión de estar cortés con él sólo por consideración a bingley ninguna de las chicas la escuchaba elisabeth estaba inquieta por algo que jane no podía sospechar pues nunca se había atrevido a mostrarle la carta de la señora gardiner ni revelarle el cambio de sus sentimientos por darcy para jane darcy no era más que el hombre cuyas proposiciones había rechazado elisabeth y cuyos méritos menospreciaba pero para elisabeth darcy era el hombre a quien su familia debía el mayor de los favores y a quien ella misma con su interés sino tan tierno por lo menos tan razonable y justo como el que jane sentía por bingley su asombro ante la venida de darcy a netherfield a lombor buscándola de nuevo voluntariamente era casi igual al que experimentó al verlo tan cambiado en dervishire el color que había desaparecido de su semblante acudió enseguida violentamente a sus mejillas y una sonrisa de placer brilló a sus ojos al pensar que el cariño y los deseos de darcy seguían siendo los mismos no quería darlo por seguro primero veré cómo se comporta se dijo y luego dios dirá si puedo tener esperanzas se puso a trabajar atentamente y se esforzó por mantener la calma no osaba levantar los ojos hasta que su creciente curiosidad le hizo mirar a su hermana cuando la criada fue a abrir la puerta jane estaba más pálida que de costumbre pero más sosegada de lo que elisabeth hubiese creído cuando entraron los dos caballeros enrojeció pero los recibió con bastante tranquilidad y sin dar ninguna muestra de resentimiento ni de innecesaria complacencia elisabeth habló con los dos jóvenes lo menos que la educación permitía y se dedicó a abordar con más aplicación que nunca solo se aventuró a dirigir una mirada a darcy este estaba tan serio como siempre y a ella se le antojó que se parecía más al darcy que había conocido en head for child que al que había visto en pamperville pero quizás en presencia de su madre no se sentía igual que en presencia de sus tíos era una suposición dolorosa pero no improbable miró también un instante a bigley y le pareció que estaba contento y cohibido a la vez la señora bennett le recibió con unos aspavientos que dejaron avergonzadas a sus dos hijas especialmente por el contraste con su fría y ceremoniosa manera de saludar y tratar a darcy particularmente elisabeth sabiendo que su madre le debía a darcy la salvación de su hija predilecta de tan irremediable infamia se entristeció profundamente por aquella grosería darcy preguntó cómo estaban los señores gardener y elisabeth le contestó con cierta turbación después apenas dijo nada no estaba sentado al lado de elisabeth y acaso se debía a esto su silencio pero no estaba así en derbyshire allí cuando no podía hablarle a ella hablaba con sus amigos pero ahora pasaron varios minutos sin que se le oyera la voz y cuando elisabeth incapaz de contener su curiosidad alzaba la vista hacia él le encontraba con más frecuencia mirando a james que a ella y a menudo mirando solo al suelo parecía más pensativo y menos deseoso de agradar que en su último encuentro elisabeth estaba decepcionada y disgustada consigo misma por ello como pude imaginarme que estuviese de otro modo se decía ni siquiera sé por qué ha venido aquí no sentía humor para hablar con nadie más que con él pero le faltaba valor para dirigirle la palabra le preguntó por su hermana pero ya no supo más que decirle mucho tiempo ha pasado señor bingley desde que se fue usted dijo la señora bennett efectivamente dijo bingley empezaba a temer continuó ella que ya no volvería la gente dice que por san miguel piensa usted abandonar esta comarca pero espero que no sea cierto han ocurrido muchas cosas en la vecindad desde que usted se fue la señora lucas se casó y está establecida en huntsford y también se casó una de mis hijas supongo que no habrá usted sabido seguramente lo habrá leído en los periódicos salió en el times y en el courier sólo que no estaba bien redactado decía solamente el caballero george whitman contrajo matrimonio con la señorita lydia bennett sin mencionar a su padre ni decir dónde vivía la novia ni nada la gacetilla debió de ser obra de mi hermano gardiner y no comprendo cómo pudo hacer una cosa tan desabrida lo vio usted bingley respondió que sí y la felicitó elisabeth no se atrevía a levantar los ojos y no pudo ver la cara que ponía darse es delicioso tener a una hija bien casada siguió diciendo pero al mismo tiempo señor bingley es muy duro que se me haya ido tan lejos se han trasladado a newcastle que cae muy al norte según creo y allí estarán no sé cuánto tiempo el regimiento de mi yerno está destinado allí porque habrá usted oído decir que ha dejado la guarnición del condado y que se ha pasado a los regulares gracias a dios tiene todavía algunos amigos aunque quizás no tantos como merece elisabeth sabiendo que esto iba dirigido a darse sintió tanta vergüenza que apenas podía sostenerse en la silla sin embargo hizo un supremo esfuerzo para hablar y preguntó a bingley si pensaba permanecer mucho tiempo en el campo él respondió que unas semanas cuando haya matado usted todos sus pájaros señor bingley dijo la señora bennett venga y mate todos los que quiera en la propiedad de mi esposo estoy segura de que tendrá mucho gusto en ello y de que reservará sus mejores nidadas el malestar de elisabeth aumentó con tan innecesaria y oficiosa atención que no le cabía la menor duda de que todas aquellas ilusiones que renacían después de un año acabarían otra vez en el mismo modo pensó que años enteros de felicidad no podrían compensarle a ella y a jane de aquellos momentos de penosa confusión no deseo más que una cosa se dijo y es no volver a ver ninguno de estos dos hombres todo placer que pueda proporcionar su compañía no basta para compensar esta vergüenza ojalá no tuviera que volver a encontrarme los nunca pero aquella desdicha que no podrían compensar años enteros de felicidad se atenuó poco después al observar que la belleza de su hermana volvía a despertar la admiración de su antiguo enamorado al principio bingley habló muy poco con jane pero a cada instante parecía más prendado de ella la encontraba tan hermosa como el año anterior tan sensible tan afable aunque no tan habladora jane deseaba que no se le notase ninguna variación y creía que hablaba como siempre pero su mente estaba tan ocupada que a veces no se daba cuenta de su silencio cuando los caballeros se levantaron para irse la señora bennett no olvidó su proyectada invitación los dos jóvenes aceptaron y se acordó que cenarían en longboard dentro de pocos días me debía una visita señor bingley añadió la señora bennett pues cuando se fue usted a la capital el último invierno me prometió comer en familia con nosotros en cuanto regresará ya ve que no lo he olvidado estaba muy disgustada porque no volvió usted para cumplir su compromiso bingley pareció un poco desconcertado por esa reflexión y dijo que lo sentía mucho pero que sus asuntos le habían retenido darcy y él se marcharon la señora bennett había estado a punto de invitarles a comer aquel mismo día pero a pesar de que siempre se comía bien en su casa no creía que dos platos fuesen de ningún modo suficientes para un hombre que le inspiraba tan ambiciosos proyectos ni para satisfacer el apetito y el orgullo de otro que tenía 10 mil libras al año de renta hasta aquí este capítulo si te ha gustado déjame en los comentarios qué opinas acerca del cambio de actitud del señor bennett y luego de hablar tan mal de wickham decir que ahora estaba orgulloso de él y que hasta estaba dispuesto a fanfarronear de él con el señor lucas sin más me despido sin antes también recordarte que según youtube este vídeo te va a encantar así que dale click y nos vemos en ese siguiente vídeo hasta pronto un saludo